Muchos se han llevado las manos a la cabeza de ver cómo ha habido, no un cambio, sino lo que se puede llamar casi, la metamorfosis de Frank Kafka, de Lacey Suárez. Adelante, señor director. ¡No! Lo que no puede tener todo el mundo es adrede en los dientes supergrandes anteriores, ¿no? O sea, yo no me puedo aumentar porque me dé la gana dos milímetros. Yo lo veo grotesco, así que yo creo que si alguna chica quiere hacerse esto, que no se haga esto. O debería consultar mejor, muy bien a su odontólogo. Bueno, su odontólogo y a su psiquiatra. Bueno, su odontólogo y a su psiquiatra. Dicen que la moda incomoda, pero a veces algunas exageran, como Lacey Suárez, quien buscando tener una sonrisa juvenil, terminó con unos dientes de conejo, nada es crítico. La gente viene por carillas, porque con carillas o coronas podemos agrandar, cambiar los dientes, ¿no es cierto? Podemos hacer que tu sonrisa sea un poquito más coqueta, un poquito más sensual, media conejito, que es lo que le gusta a todo el mundo. El modelo fue Milechi, ¿no? Con sus dientes así, bien de conejo, bien pronunciados, pero no todo el mundo los puede tener así. O sí, Milechi antes de ser la bomba sexy siempre estuvo preocupada por su sonrisa. Y gracias a una buena ortodoncia, logró corregir sus dientes. Pero claro, ella no perdía las ganas de ser más bella y decidió ponerse dientes de conejo para lucir machibola. Eso te baja un montón de años. Las personas que se hacen carillas y podemos pronunciar bien bonito su sonrisa, marcando los centrales un milímetro más largo que los laterales, que es lo que manda la regla, le estamos bajando al paciente de 10 a 15 años, siempre, en todos los casos. O sea, se le vería más fresca, más lindis, algo que Lacey Suárez quiso copiar en One. Y miren qué linda su... ¿Qué es eso? ¿Se olvidó de masticar el chicle? ¡No! ¿No? ¿Así es? ¡La estafaron! ¿Qué, ella los eligió? ¿Los dientes de conejo diabólico? Sí, esta es la nueva sonrisa de Lacey, con unos milímetros de más. O mejor dicho, demasiada carilla. Lo que no puede tener todo el mundo es adrede en los dientes súper grandes anteriores, ¿no? O sea, yo no me puedo aumentar porque me dé la gana dos milímetros o dos milímetros y medio en mis centrales. Si nosotros tuviéramos los dientes de adelante demasiado grandes y nuestros dientes posteriores no lo permiten, entonces a la hora de hacer así, lo estrellamos. Pero al parecer se estrelló de cerebro al permitir que su odontólogo le haga tremenda estafa. Porque miren, a las justas y puede mandar besos con tremendos parachoques. Y antes, sí podía. ¿Ven? Por la culpa de Tremendos Dientes no es la misma. ¿Y cuánto habrá gastado? Seguramente que desde los 200 dólares hasta los 350 dólares. En ese margen podrán encontrar carillas, ¿no? Este es el diente sobre el que va a ir una carilla, ¿ya? Si tú te das cuenta, este diente parece completo. Y esta es la carilla. La carilla es esta. Es como un lente de contacto, ¿no? Es súper delgado. Pero como es de un material que tiene baja translucidez, entonces lo que hace es un cambio ideal y concreto en el color. Pero ojo, los dientes están re blanquitos. Pero al ver su rostro, como que parece mejor que lo digan los especialistas. Cuando queremos dar la imagen de más verticalidad, podría ser, pero en forma muy sutil, ¿no? ¿Sí? Ayuda muy sutilmente, sí. En la medida de que sea sutil, estamos hablando de un milímetro a dos. Bien, cuando exageramos, se nota ridículo o histérico. Ridículo o histérico. Le baja la edad porque parece pues una cuestión infantil o chilindrinada, ¿no? O chilindrinada, ¿no? En mi led se ve algo sutil. En Lazy cuando canta, guarda con cerrados por el suelo. Tenemos justo la foto de Lazy Suárez, que es la foto, al parecer, ya con sus conejitos bastante pronunciados. Bueno, no es histérico, porque ella tiene rostro largo, mentón y encima se ha hecho el diente conejo, ¿no? Y su diente conejo está largo, no es sutil. Quizás sea como para marcar la diferencia entre sus labios, ¿no? O parte de su... De su histérica, forma de ver el mundo, ¿no? Bien, ahí quedamos. ¡Uh! Se nota que su parte histérica estuvo a flor de piel, porque antes era una chica con sonrisa fresca. Y ahora, prácticamente, es el primo hermano de Buck Bunny. ¡Ah! ¡No! ¡No! Yo lo veo grotesco. Así que yo creo que si alguna chica quiere hacerse esto, que no se haga esto. O debería consultar mejor muy bien a su odontólogo. Bueno, a su odontólogo y a su psiquiatra. Bueno, a su odontólogo y a su psiquiatra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!